Momias de salchicha Ingredientes que necesitarás Salchichas de Frankfurt Tiras de masa de hojaldre Mayonesa Y semillas de sésamo negro Vamos a prepararlas En primer lugar, precalienta el horno a 180 grados Seguidamente, corta tiras de masa de hojaldre de aproximadamente medio centímetro de ancho Enrolla cada salchicha con dos tiras de masa Dejando un hueco en uno de los extremos para poder colocar los ojos Asegúrate de que se vean zonas de la salchicha mientras las enrollas Coloca las momias de salchicha en una bandeja para horno forrada con papel vegetal Y hornealas durante unos 20 minutos o hasta que la masa de hojaldre esté dorada Una vez que las momias de salchicha estén doradas Sácalas del horno y déjalas enfriar unos 3 o 4 minutos Rellena una manga pastelera con mayonesa Y pinta dos puntitos en cada salchicha para hacer los ojos Luego, coloca una semilla de sésamo negro en el centro de cada puntito de mayonesa para completarlos Y listo, sirven las momias de salchicha acompañadas con un poco de ketchup Disfruta de un aperitivo divertido y delicioso